Todo medio pagado, yo creo que en 15 días estamos listos ya para lanzarlo. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar TAX, TAX, así de simple, y va a ser una aplicación similar a la que está usando la aplicación Uber y vamos a tener algunos servicios que les vamos a dar a conocer en los próximos días. ¿Sería más barata o sería igual? Sería mucho más barata totalmente, y aquí la ventaja es que tendríamos ya unidades vigiladas por el gobierno, tanto municipal como estatal, entonces no sería a ver qué chofer me lleva. Nosotros tendríamos un historial dentro de las autoridades y donde podrían checar si andamos bien o mal, al final de cuentas. ¿Entonces sería un servicio también de calidad para competir con ellos? Sí, definitivamente los compañeros están buscando ya créditos, las agencias están buscando créditos en todos lados para poder dar ese servicio con unidades nuevas, la mayoría en su caso. Y en su caso, que sean del 2012 hacia arriba. ¿Entonces a partir de 15 días pudiera estar ya...? Yo creo que si unos 15 días ya pudiéramos estar hablando ya de dar algún arranque, pero si ahorita estamos en el tema de pruebas de la aplicación, de que si se cae la red o la aplicación, entonces ahorita estamos en esas pruebas. Con la cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia.